Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y antes que nada, si lo estáis viendo en el título Caminante 99 Espartaco, una cosa bastante rara, vale, porque no es lógico que sea 99 Espartaco o Caminante, vale Como ya sabéis, 8 de diciembre, vale, 8 de diciembre, es que es muy raro que han me tocado un Caminante Estamos a 8 de diciembre, el FIFA ha salido el 30 de septiembre, ya vamos ya más de dos meses Y ahora es cuando me toca el primer Caminante, pero bueno, que la verdad, estaba cagadísimo ¿Por qué? Pues porque iba a abrir la recompensa del FUT Champions, vale, digo, venga, la voy a abrir tal como siempre, ¿no? La abro, si lo grabo solamente el juego por si acaso toca algo, que no me va a tocar nada Pero bueno, lo abro y no me grabo la cara ni mucho menos, ¿vale? Porque obviamente ya estáis viendo que la reacción no es en directo Tampoco la voy a falsear y mucho menos porque sé que después va a traer mucho hate y eso Así que paso de falsear la reacción Pero creo que pasa chicos, que digo, estoy tan acostumbrada que no me va a tocar nada, ¿vale? No me va a tocar nada, así que lo que hago simplemente es grabo el juego y ya está Me evito líos de ponerme la cámara ahora, así me tengo que peinar y tal y etc Así que lo que hice fue abrir el primer sobre El primer sobre ya se venía viendo lo que me iba a tocar Ahí ya se mejoró un poquito y estoy viendo con ese portero costarricense Keylor Nava, vale, ya digo, uff Keylor Nava, medio 85, aquí se puede venir algo tocho en este pago, perinchico Así que atentos ahora porque se viene mi primer caminante y encima es argentino A ver, os pongo en situación, cuando yo he visto caminante argentino Digo, me toca Messi seguro, ¿por qué? Pues porque tengo muy mala suerte en el FIFA y en todo en general Y digo, ya verás tú que la mala suerte que tengo, el primer sobre que me toque de caminante va a ser Messi Y al final, pues ahora veréis quién ha sido No lo voy a decir hasta que lo veáis vosotros porque en el título pondré caminante argentino En recompensa de FUT Champions, pero bueno Que ha sido caminante argentino, la verdad que estoy bastante contento con mi recompensa de FUT Champions Llegué a oro 2, ¿vale? Ya estáis viendo que me han dado 45.000 monedas, un sobre de 25, si no me equivoco Y dos sobres de 55.000 La verdad que los sobres no son nada del otro mundo, sinceramente Porque veis que casi todos los consumibles y eso superan a los jugadores Hay 6 o 7 jugadores simplemente Y muchísimos consumibles Ahora también nos da un sobre de recompensa y excepción Que también lo voy a abrir Porque digo, venga, vamos a abrirla, voy a hacer ahí el paripé Antes de abrir el sobretocho Porque era, bueno, el sobretocho no, sino que era el último ya que me faltaba Y digo, venga, aquí me la juego todo Tengo dos sobres de 100.000 monedas de oro Uno de esos sobres de 100.000 monedas no se abrirán, ¿vale? No se abrirán hasta los totis Y se viene, chicos Pongo la música épica, Alfredo, porque se viene Caminante, ahí se viene, chicos, caminante Y digo yo, ahí estoy temblando Me empieza a ponerme muy nervioso Veo las trajitas súper gordas Y digo, más gorda que mi coño Yo no sé Argentino, ahí estaba ahí temblando Y digo, Messi, Messi, deje a Argentino Y digo, Agüero, tampoco Bueno, al final es Higuaín, ¿vale? Pero creo que lo que pasa, chicos Que ahí sacamos ya mi primer caminante Al 8 de diciembre Manda cojones que lo saque el 8 de diciembre Pero bueno Estoy bastante contento Porque esto va a hacer que vaya sacando caminantes cada semana Con la recompensa del FUT Champions Por lo menos Porque aquí ha habido un antiguo después en este canal ¿Por qué? Porque ahora va a empezar a salir cada semana Caminante Y si no, acordarse, chicos Ya estoy viendo ahí Clip de juego grabado Me lo graba ahí de Xbox Por si acaso yo no lo grabo Pero yo lo tenía grabado bien Y nada, chicos Nos ponemos ahí como Higuaín, ¿vale? Estoy viendo Ahí está Gonzalo Higuaín Caminante Ahí empecé yo Yo que sé Sé que es una mierda, ¿vale? Porque Higuaín vale 50.000 monedas simplemente Pero yo empecé a saltar Y eso porque es que yo que sé No me lo esperaba Yo tengo muy mala suerte Al final, pues mira Por la constancia, ¿vale? La constancia ha hecho que me saque ya mi primer caminante Ya sea por FUT Champions Comprando monedas O lo que haga falta, ¿vale, chicos? Pero al final he sacado mi primer caminante Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, chicos Estas son mis recompensas de FUT Champions Mañana no sé si habrá vídeo Pero el sábado ya empezamos con la nueva serie De Trading to Glory O no sé cómo la llamaremos finalmente Pero nada, chicos Quería traeros esta recompensa de FUT Champions El sábado, como vengo diciendo Empezaremos la nueva serie Y el domingo no creo que haya nada Porque tengo también que estudiar Y eso que la semana que viene Tengo ya la última de exámenes Y se acabó A ver si lo finalizo bien Y ya todas las navidades Me pongo a hacer vídeo directo, etc Y nada, chicos Ahí estáis viendo ahora que Bueno, lo que he estado haciendo ahora Simplemente era que Yo qué sé Chillando y eso tampoco Es que me motivo por cualquier tontería Imaginar que llegase Busquets Busquets también me hubiera motivado Que es de los peores caminantes Porque vale muy poco Pero es caminante Y yo tengo muy mala suerte Así que Lo vendimos finalmente por 52.000 monedas Ahora mismo tengo actualmente 800.000, ¿vale? Me vienen muy bien Y en ese FUT Champions, ¿vale? Voy a hacer un equipito bastante sano Que ahora lo pasaré por Twitter, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo para hacerlo Simplemente el vídeo Porque si no lo voy a subir muy tarde Tengo que ahora pedir la miniatura Y todo Que por cierto Zano ve haciéndome la miniatura Cabrón Y nada, chicos Espero que haya gustado el vídeo Por fin sacamos un caminante Caminante argentino Llega a ser Messi Y bueno, la que puedo liar No es ni medio normal La que puedo haber liado Si llega a ser Messi No es ni medio normal Pero bueno Espero que haya gustado este vídeo Reventadlo con un buen like A ver si llegamos a esos 150 likes 200, ¿vale? A ver si llegamos ya de una vez Suscríbete al canal Si no estás suscrito Para ver de todo ¿Vale? Este canal Lo voy a subir Trae de YouTube Subo de todo, ¿vale? Chicos Así que Si no estás suscrito al canal Suscríbete Ahí estoy viendo que estoy buscando ya A Iguain, ¿vale? Se vende por 52.000 monedas En Xbox One No la hemos sacado La verdad que sí Bueno, bueno No está nada mal Así que Espero que os haya gustado El vídeo, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Reventadlo con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao